Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En el video de hoy vamos a ver una gráfica de burbujas para realizar una infografía de línea de tiempo. Con esta plantilla podrás manipular los datos con el fin de poder contar historias, eventos, visualizar procesos o seguimiento de proyectos y así de manera visual atraer información importante para el usuario y podría explicar de una manera creativa una línea de tiempo. Mi nombre es Eric Ávila, comencemos. Bueno, empecemos. Aquí tenemos una pequeña tabla donde nosotros vamos a representar nuestra información en esta gráfica de burbujas. Aquí lo que vamos a hacer de manera sencilla nada más es colocar el título de nuestra línea de tiempo, un subtítulo, los periodos de años que pueden ser representados aquí en nuestra burbuja y el pequeño texto o la información de ese evento que queremos describir brevemente. Entonces aquí vamos a colocar estas pequeñas imágenes que representan cada uno de los eventos. Voy a colocar un pequeño ejercicio para que vean cómo se puede llenar esta información. con las burbujas que tenemos aquí. Bueno, primero que nada vamos a llenar aquí lo que es el título de nuestra línea de tiempo. En esta infografía vamos a representar nuestra información. Vamos a colocar historia del internet. Este va a ser nuestro ejemplo. En el subtítulo le voy a poner que sea línea línea de tiempo. Aquí yo coloque los años que voy a describir desde el 71 hasta el 2020. Ustedes aquí lo pueden borrar, colocar los periodos que sean o colocar si quieren, pueden colocar el, no sé, mayo, pueden colocar mes. En automático se va a cambiar la información. Entonces aquí es lo que ustedes quieran representar en línea de tiempo, ya sea año, mes o días, no sé. Y aquí el texto. Aquí lo primero que tenemos que hacer es, vamos a poner que en el 71 es el primer, el primer email de la historia. Historia. Entonces como observan, en el 71 aparece el año y el primer email de la historia. Ok. Ahora en el año 93 vamos a poner que es primera, vamos a poner primera página, primera página web. y listo. En el 96 vamos a colocar este primer teléfono móvil y como ven se va llenando nuestros campos con el texto. En el 2004 voy a poner primer usuario en Facebook, que en este caso pues es Mark. Zuckerberg. A ver, listo. En el 2005 vamos a colocar el primer video de YouTube. YouTube. Primero video de YouTube. En el 2015 vamos a colocar el WhatsApp, que lanza servicio de llamadas. de llamadas gratis. Y por último, el séptimo evento, pues aquí para darle un poquito de, a nuestra pequeña difografía, pues le voy a poner que pues, el inicio de mi canal. Inicio de mi canal. Inicio de mi canal. De YouTube. Luego en Excel. Entonces, aquí tienen los eventos que han pasado durante el transcurso del tiempo. Y una pequeña descripción. Ahora, lo que ustedes deben hacer, en caso de que hagan un ejemplo similar a este, es conseguir las imágenes. Y estas imágenes, colocarlas en sus respectivos círculos. Por ejemplo, aquí, primer email de la historia. Voy a colocar la imagen de él, del correo. Primera página de web. Ya tengo aquí la imagen escogida. Primer teléfono móvil fue un Nokia. Voy a colocar aquí. Primer usuario en Facebook. En este caso, pues fue Mark Zuckerberg. Y primer video de YouTube. En el 2005 fue. En el 2015, WhatsApp lanza servicio de llamadas gratis. Voy a colocar aquí. Y por último, en el 2020, inicio de mi canal de YouTube de LoganExcel. Entonces, aquí, como pueden observar, tenemos nuestra representación de línea de tiempo con un ejemplo sencillo de la historia del internet. Y con imágenes que nosotros podemos cargar aquí en nuestras gráficas. Y ya queda de manera fija. Algo que me faltó comentarles es que nosotros... Voy a quitar aquí las imágenes. Ya las tenía cargadas. Podemos colocar nuestras burbujas en cierta posición. Aquí, por eso puse esta pequeña tablita donde ustedes pueden colocar la posición de la burbuja. En el caso del primer evento, lo puse en la posición 1. Y la posición 1 se refiere a esta línea. La posición 2 se refiere a los que están aquí. Si quisiéramos que el evento terceros fuera en la posición número 3, entonces nuestra burbuja se va a acomodar de manera que sea en la posición número 3. Ustedes pueden acomodar previamente su información como ustedes gusten. Yo como ya lo coloqué de 1 y 2, 1 y 2, pueden ustedes colocar la información. Ya que tengan fija la información o como quieran que se representa, entonces sí, ahora ustedes lo que van a hacer es colocar las imágenes donde van a representar la información. Y listo. Por último, aquí tenemos en otra pestaña lo que es la infografía de manera más grande para que lo puedan representar dentro de su diapositiva, dentro de su archivo en Excel, en Word o donde lo vayan a presentar. Aquí les dejo lo que es la pestaña de la infografía de manera en un tamaño más grande. Ya sea que lo quieran en este color, en color verde, en color amarillo, en una combinación de rojo con azul y cualquiera de estos que les pueda ayudar a lo que es su infografía de línea de tiempo. Ustedes colocan aquí el texto brevemente que quieran hacer, los encabezados y los años. Espero que les haya gustado el video y vean cómo se puede hacer una infografía con las gráficas de Excel adecuado a los temas que ustedes quieran explicar. En la descripción dejo la liga para compartir los archivos del tema de hoy. Déjenle en los comentarios sus dudas o sugerencias, así como las funciones o temas que quisieran ver en el canal. Compartan mi video si les gustó, así como un like y suscríbanse a mi canal para más videos de Excel. Les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme. Muchas gracias y hasta la próxima.